...intercambiando ideas con las autoridades centrales de la Universidad de la República para profundizar el proceso de desarrollo autónomo, propio y maduro del CURES, lo cual son esas instancias que no se ven, pero que también a la larga y al mediano plazo redundan en la mayor capacidad de hacer cosas y espero que esas horas que no se ven en algún tiempo se estén notando en la manera de trabajar y poder funcionar del CURES. Hecha esta salvedad y disculpando entonces por el retraso, en primer lugar no se puede soslayar lo que ocurrió en su momento, en julio cuando vi y me tocó participar de un hecho sin precedentes de un juicio, cuando un intendente departamental, antes de decir su primera palabra como intendente, antes de dar su primer discurso como intendente, firma un convenio con la Universidad de la República, en este caso con el CURES, con el Centro Universitario Regional del Este, para apostar desde allí a la búsqueda de la solución de un problema de alto impacto en la sociedad. Yo creo que es un gesto político de enorme significación, insisto, yo no tengo presente ningún caso similar, que lo valoramos en la dimensión que corresponde, no solo por la persona, del intendente Aníbal Pereira, sino como gesto institucional de la Intendencia Departamental de Rocha hacia el CURES, que es, por otra parte, una reafirmación de lo que ha sido la actitud de la Intendencia Departamental de Rocha hacia el CURES y hacia la Universidad de la República de hace ya más de 10 años. Para nosotros, evidentemente, significa también una responsabilidad enorme. Un gesto de esa naturaleza y una apuesta estratégica, constante, permanente, consecuente, como la que ha tenido la Intendencia Departamental de Rocha, no se puede responder con más o menos o con a lo mejor. Ahora llega la instancia de hacer los trabajos técnicos que estén a la altura de esa apuesta y de la sensibilidad social que tiene el tema que está sobre la mesa. Me parece también que es muy importante que esté claramente presado desde mi lugar, de la dirección regional, el rol fundamental que ha desempeñado Javier Vitan CUR, desde la dirección de la sede de Rocha. Pero más allá de los cargos, el CURES es un equipo de trabajo. Acá no hay ningún jugador distinguido, no, no, es un equipo en serio. Es un equipo en serio donde más allá de los cargos, algunos sabemos más de algunas cosas, otros sabemos más de otras cosas y según la situación, son algunos los que intervienen más y en otras cosas son otros los que intervienen más. Y así debe ser la única manera también de construir sustentabilidad. Bueno, en este equipo, el jugador que en este tema, más allá de los alineamientos generales, que son convenidos de impactados entre todos, de estar permanentemente atentos a las necesidades de la comunidad, el jugador, digamos, que en este tema se puso al hombro la tarea de construir este espacio, este acuerdo y este espacio técnico y este proyecto tan importante es el doctor Javier Vitan CUR y no yo. Y eso quiero que quede bien, quiero que quede bien claro porque es de estricta justicia. De aquí al más, evidentemente hay un periodo muy importante de trabajo en el cual hay que ir comunicando y trabajando. Es decir, esto no es encerrarse un año y medio en un laboratorio para después decir Eureka. Hay un proceso de comunicación que es concomitante con el mismo trabajo. Y creo que en ese sentido es muy importante esta primera instancia que está pautando justamente esa forma de trabajar que para el caso me parece que es indispensable.